El rifle saliendo Guío Va a enganchar la pelota sobre el centro Guío Moreno a su taco queda La pelota está parador Lampabón dos hombres que venían para la marca Ojo, defienden tres, atacan cuatro Del equipo atlético nacional Se abre la pierna y está en fuera del lugar Se abre, viene de atrás Andrade Venía habilitado, va en el centro Le va a pegar Dano y pierna sube el gol verde ¡Gol! ¡Dinacional de Nubis! ¡Qué melo! ¡Qué duque! Espectacular del equipo verde de Antioquia El que estaba inhabilitado era Duque Por eso aguanta y llega de atrás el rifle Y como la pone con pierna zurda Borde interno El lateral Dano y Spanguero Como le pegaste a esa pelota mi negro ¡Dano y Spanguero! Y comienza el verde de Antioquia Se agita el Atanasio Y los hinchas del equipo atlético nacional Porque el verde gana, tiene uno Cero tiene América de Cali en el Atanasio Carlos Antonio Juan José Brillante Ha una transición espectacular Notable La jugada completa Primero el taquito ¿No? Que esclarece y limpia El acompañamiento Toca corto por el sector derecho Dejando para Gerson Levanta la brota Gerson Va ganando ¡Mano! 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 El árbitro dice que no El árbitro dice que no La recupera otra vez Vipoltá Sale por el sector derecho Vete la pierna Primero venía cerrando De atrás Mantilla Se va lateral Y dice que aguante Que la va a ver Seguramente la va a ver De Moreno Yo creo que va a terminar pitando la pena máxima Penal Claro Penal a favor de Nacional A los 23 minutos Bueno la verdad El penal La mano fue a los 22 Se ha perdido este minutico Aquí analizando Mirando después Como la jugada continúa Le pegó en la mano Sneij Dermena Y se va a cobrar pena máxima Sobre la portería sur América está sitiado Hace 24 minutos Y no ha podido salir de la serie Así es Está peor que Ucrania ¿No? Sí Porque no lo dejan salir de allá No dejan salir a América de allá Lo que pasa es que Lo que está haciendo Nacional Sí es justo Lo que está haciendo el otro No Bueno Nacional lo está haciendo bien Pero América me va Que tiene que reformar algo En la parte de arriba Los conectores de arriba Tienen que bajar un poquito más Para auxiliar Va la fiera Viene la fiera Viene la fiera Viene la fiera Le va a pegar la fiera ¡Gol del Verde! ¡Gol! ¡Gol Terrenal! ¡D.I.N.A.C.I.O.N.A.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L. ... Al centro y para adentro Como se dice en Antioquia Con papa y yuca Señoras y señores Como le pegaste a esa pelota A ese penal Jefferson Duque La fiera Jefferson Duque Con lentes y todo Aquí está el segundo del verde Nacional tiene dos América tiene cero